¡Nuestra salud no es un negocio! ¡Que la patronal cumpla la ley! Yo trabajo con mi compañero y Jeremías trabajaba solo. Supongo que cuando le mandaron a trabajar tenía que haber cumplido todos los protocolos para que él pueda trabajar. Pero de ahí pues lo que pasó no podemos... Eso se suele hacer. Sí, se tiene que hacer. El encargado lo suele... El encargado pues manda a trabajar, nos da el trabajo, pero suponemos, se supone que tiene que estar... Los permisos de la fábrica pues hacen cuando se hacen. Son muy internos. Y él por parte de nuestra empresa, que es la Maison, pues sí que cumple todas las normativas de prevención de riesgos laborales. Y de acá pues lo que acabo de decir, nosotros vamos donde nos mandan. Y si nos mandaron allá tenía que haber cumplido todas las prevenciones de riesgo. No es que tener todos y todas claro, esto no puede quedar así. Hay que exigir responsabilidades. Tienen que deprase responsabilidades. Tanto al gobierno de Nafarroa, a las instituciones, a todo el mundo. Para que no es normal que haya tan solo 10 inspectores de trabajo para todo en Nafarroa, que solo vayan a investigar muertes, donde tenían que estar para prevenir. Me afecta mucho. Más que es mi familia, pues peor. Estamos en eso para que esto no quede impugne y luego pues no suceda a otras personas más. A ver que las autoridades pues hagan cumplir las leyes oportunas y esto que no quede así. Hoy puede ser a él, mañana puede ser otra persona de aquí o de otro país, lo que sea. Nada, pues a seguir luchando. Gracias. ¡Actidente laboral, terrorismo patronal!